Allí está Vero Jevalier, Magda Correa, que nos van a acompañar con la tarde en casa hasta las 17 horas. ¿Cómo les va? Muy bien, Pau. Muy buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Bueno, con mucha información aquí en la tarde en casa. Exacto. Viste que la noticia no para, no sabe del fin de semana, tampoco de turismo. Por eso nos vamos a ir a Punta del Este. Ahora con nuevo movilero por una semana porque le mandamos un beso a Virginia de Los Santos que está de vacaciones. Entonces, Marcelo Umpierres nos va a traer todas las novedades desde el Este en minutos nada más. Y aquí en Estudios vamos a tener al especialista Nicolás Lucicho, obviamente abordando la realidad económica, anuncios que se han hecho desde diferentes organismos internacionales respecto a la situación, esta pandemia del COVID-19, cómo va a impactar a nivel mundial, pero sobre todo aquí en nuestro país. Estaremos muy atentos. Gracias. En Paso de los Toros, como ya sabés, igual que en el resto del país empezaron las obras de construcción y hay mucha preocupación por UPM2 debido a la cantidad de gente que se va a acercar, trabajadores hasta la zona. Así que vamos a hablar con el alcalde para que nos hable cuáles son las medidas que se van a estar tomando. Y obviamente vamos a estar en contacto con Marinés Sinano desde sus respectivos hogares en minutos nada más. Pero también vamos a tener contactos de uruguayos en Nueva York. Ya tuvimos hace algunos días a una vecina aquí de Montevideo que estaba por aquella parte de Estados Unidos. Bueno, vamos a conocer cómo se está viviendo sobre todo en ese estado tan particular y cómo está golpeando esta epidemia, esta pandemia del COVID-19 en esa zona. Y también en la lista en datos, Diego Valarino nos va a estar hablando acerca de su modelo que justamente analiza cómo va evolucionando Uruguay con respecto al mundo y sus números de COVID-19. Así que Pau, estás invitada hasta las 17. Ya ves que estamos completitos. Bárbaro, las estaré siguiendo del otro lado de la pantalla entonces. Gracias. Muy bien Pau, hasta mañana. Buenas jornadas. Y bienvenidos todos a la tarde en casa. Una tarde que se viene con muchísima información, con los contactos de María y Nano. Y además un día muy especial porque es el último día de Magui Correa con 32. Para que lo sepan. Ya que no quería comentarlo, bueno, un detalle nada más. Un detallecito. Bueno, vamos a hablar de cosas que le importan a los televidentes. Por ejemplo, el contacto rápidamente con nuestro compañero que va a estar, sobre todo en esta semana, hasta que vuelva Vicky de los Santos, de su merecido descanso. Hablamos de Marcelo Umpierres. Vamos a ver cómo está viviendo el departamento de Maldonado. Esta realidad, que allí ya lo vemos con todos los implementos de seguridad. Y sobre todo, Marcelo, conocer cómo fue esta reactivación del rubro, de la rama de la construcción en el departamento esteño. Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Magui, Vero. Bueno, un placer enorme de saludarlas. Y realmente, digamos, un día muy especial para Maldonado, un día muy especial para Punta del Este, para todo el Este del país. Porque hoy, justamente, bueno, en primer lugar, estamos ante lo que es la apertura nuevamente de todo lo referido a las obras de construcción. Comienza la construcción en Maldonado, que es un departamento que vive, late, siente y se nutre de una de las industrias más importantes que es la construcción. Y para ello, por supuesto, tenemos, bueno, toda una implicancia y hay una importancia muy relevante. Hechos que, bueno, han, en estas últimas horas, atraído, bueno, mucha preocupación de ver cómo se arrancaba, qué tipo de protocolos. Es, digamos, un tipo de tarea, la construcción, que lleva, además, una serie de requerimientos que, evidentemente, digamos, ponen allí la óptica y ponen la lupa por sobre lo que es la profesión. Pero, además, digamos, con la mediación. Porque tenemos, por un lado, a las autoridades que están dando el visto bueno para el comienzo. Tenemos a las empresas, por supuesto, que ya reanudan sus actividades. Y tenemos a la mano de obra que, nada más y nada menos, es el factor humano y es lo más importante y es lo que debe cuidarse. Y, bueno, justamente intentábamos en esta jornada tener un relevamiento, conocer, de primera mano, en qué situación está Maldonado, cómo comienzan estas tareas. Y, para ello, tenemos con nosotros la compañía y agradecemos mucho a Ignacio, muchas gracias por acompañarnos, que es el secretario, además, ¿no?, de Zunca. Y que, por sobre todas las cosas, bueno, ha venido ya siendo un relevamiento, ha venido siguiendo desde muy temprano, bueno, cuál es el estado de situación. Nacho, bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sí, sí, bueno, en el día de hoy, bueno, como se inician las tareas de la construcción, la departamental del sindicato, con todos sus militantes, salimos a todos los centros de trabajo a tratar de que se cumpla y que se instrumente el protocolo que logramos mediante la negociación tripartita, el día, el fin de semana, en realidad, con las cámaras empresariales del gobierno. Bueno, en lo cual nosotros igual queremos dejar en claro que la medida de ingresar a las obras fue una medida de parte del gobierno de las cámaras. Nosotros entendemos que no hay condiciones de trabajar en la construcción si nos apelamos o si nos regimos a, perdón, a las normativas de la Organización Mundial de la Salud. La construcción no es un lugar como para poder cumplir con eso y desde ese lugar es que, en realidad, estamos tratando de cumplir el protocolo, pero con la salvedad, dejar en claro a la población en general, a los trabajadores de la construcción, de que no es una medida en la cual el sindicato tuvo la iniciativa, sino que fue una determinación del gobierno y de las cámaras que nos convocaron al trabajo. Nacho, contanos un poquito y ponernos en estado de situación qué es, digamos, lo que han relevado hoy. Es importante señalar, además, que hay obras que se han demorado en su comienzo, digamos, que no arrancaron hoy, se dieron una serie de situaciones, porque todo esto está, digamos, como dentro de una especie de puesta a punto todavía, ¿no?, para ver y afinar, en definitiva, el hecho de poder tener en funcionamiento óptimo las condiciones de salubridad, digamos, para los obreros dentro del marco de su trabajo. Sí, la instrumentación de este protocolo nos va a llevar al menos un par de días en cada centro de trabajo. Y ya desde hoy nos hemos encontrado con un montón de dificultades, no las mismas, pero en varias obras, que parten desde el desconocimiento de algunas empresas del protocolo, en alguna parte de empresas que integran las cámaras empresariales y que aún así no cumplieron el protocolo en un tema en particular. Por ejemplo, los implementos como la mascarilla que hay que darle a cada trabajador. Por ejemplo, vamos a hacer un detalle, digamos, ¿qué elementos necesita el trabajador o en qué se comprometieron, digamos, en materia de garantías para que la persona pueda trabajar, digamos, en condiciones? ¿Cuáles fueron ellos? Bueno, con respecto a la higiene, el implemento que tiene que estar garantizado es la mascarilla, una mascarilla de tela a cada compañero, dos mascarillas, para que el compañero tenga para trabajar todo el tiempo en el centro de trabajo. A la vez, todas las medidas de higiene, que eso hay que higienizar los lugares de los baños, los lugares de comer, tres veces al día, incorporar diferentes lavatorios en los diferentes lugares de trabajo, en las horas, en las diferentes zonas de trabajo, para que el compañero con más frecuencia se higienice, es decir, higienizar la obra en su totalidad, que no haya... Es decir, son un montón de factores que hacen a la higiene del lugar de trabajo. Y ustedes puntualmente hoy, dentro del relevamiento que hicieron, ¿qué inconvenientes encontraron o cuáles les plantearon los obreros, por ejemplo, con el tema de los tapabocas, mascarillas y demás? Bueno, lo que te decía, diferentes obras, diferentes problemas. En algunas obras no había mascarillas correspondientes. En ese marco, nosotros lo que acordamos fue, el trabajador se queda a disposición de la empresa, esperando en el comedor, ganando su jornal, esperando que la empresa proporcione lo que dice el protocolo. En otros casos, por ejemplo, la empresa se niega a armar diferentes lugares para que tengan para higienizarse, ¿no? Ahí también, bueno, no hay condiciones de trabajar ahí, o darnos trabajo en otro lado, o esperamos, para no aglomerarnos, esperamos en el comedor que vos resuelvas lo que te comprometiste a cumplir. Es decir, hay un montón de factores desde el punto de vista de la higiene. Hay otros factores, por ejemplo, que nos encontramos con algunas obras que la empresa determinó unilateralmente mandar al seguro de paro. En lo cual el protocolo no establece eso, lo que establece es, si nos convocan a trabajar, vamos a trabajar con todo el personal. Los 45.000 compañeros que cobraron la licencia especial antes de turismo, bueno, esos 45.000 tienen que estar trabajando hoy. En lo cual nos encontramos que muchas obras tomaron, muchas empresas tomaron la determinación unilateral de mandar al seguro de paro. Entonces estás violando lo que acordamos en menos de 24 horas. Eso es un problema mucho más grave, porque es una herramienta, el seguro de paro que tiene el trabajador para su futuro, en base a que termine su trabajo, no tiene más nada, tiene seguro de paro. Entonces, lo que nos negamos es usar esa herramienta ahora. Por eso incorporamos, para el caso de los compañeros con mayores de 65 años, la posibilidad de que puedan hacer dice. Los compañeros que tengan enfermedades que estén en riesgo de contagio, como enfermedades pulmonares o que sea diabético, también que pueda hacer dice. Y en el caso de que dice no los cura, porque no tiene 75 jornales generados, que es lo que establece dice, el sindicato junto con las cámaras creamos un fondo solidario COVID-19 que se le da una partida al trabajador de 16.000 pesos para estar los 14 días en cuarentena, al menos con esa partida para garantizar la alimentación. Y en el caso de los veteranos a los 65 años, que también tenemos en la construcción, con certificación, se les dará 23.000 y casi 24.000 pesos por dos meses máximo, por mes, dos meses máximo, para que cumpla la cuarentena. Es decir, son mecanismos que incorporamos en el protocolo. Aún así diciendo que no hay condiciones para trabajar en la obra. Bien. ¿Cuánta gente está trabajando hoy, digamos, quizá para redondear y terminar, Nacho? ¿Qué número más o menos de obreros está hoy haciéndose presente aquí en Perú de Maldonado? Bueno, nosotros pensábamos que tiene que haber 4.000 compañeros, pero te decía, más o menos 4.000, que es los números que veníamos manejando de ocupación. Lo que nos pasó es que antes de turismo, algunas empresas ya mandaron al seguro de paro. Lo que nos pasó es que algunas obras hoy están mandando y estamos tratando de revertir esa situación mediante la negociación. Recién en una semana, más o menos, vamos a tener un relevamiento más claro de la cantidad. Y obras puntuales, digamos, que estén hoy paradas, o sea, que no hayan comenzado por los protocolos. Sí, tenemos como no menos 6, 7 obras que están en esa condición y tenemos la obra más importante, que es la para Fendi Chateau, que es la más importante del departamento en función de su magnitud y la cantidad de trabajadores, que está parada también porque ahí mandaron al seguro de paro los compañeros en el medio de la licencia. Entonces, los compañeros están negociando allí la posibilidad de que se incorporen nuevamente esos compañeros porque fue lo que acordamos con las cámaras hace 24 horas. Nacho, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por estar presente dentro del móvil. Y bueno, te dejamos, te liberamos. Sabemos que es un día complicado de mucha vuelta hoy y de recorridas a nivel de obra. Sí, sí, es un día bastante agitado, la verdad que de aprendizaje también, pero gracias a ustedes también por permitirnos contarle a la población la situación que estamos trabajando, atravesando como trabajadores en la conducción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Allí teníamos entonces la palabra de uno de los representantes de Zunca, que ha sido, digamos, el vocero y quien nos ha permitido visualizar cuál es la situación de una de las, de los rubros más importantes, digamos, que tiene Maldonado, Punta del Este, que funciona un poco, digamos, al compás de la construcción. Y esta es, digamos, la situación hoy en esta puesta a punto, chicas, en relación justamente a este tema. No sé si les queda alguna consulta por así desde estudios. Muchísimas gracias, Marcelo. Súper completa la información. Sí, sumar que más adelante en el programa también lo mismo vamos a tener desde Paso de los Toros, que es uno de los puntos que también con la construcción está más polémico por la llegada de UPM2. Así que quedate vos también atento porque va a tener bastante para hablar ese tema también. Muchas gracias por este contacto. Muy bien, así despedimos entonces a Marcelo Umpierres desde el departamento de Maldonado sobre lo que fue esta reactivación del rubro de la construcción. Pero ya tenemos pronta allí en el OVA Estudio, desde Arroyo Seco, a María Inés Obaldía, que siempre nos trae esa luz, esa calidez, tantas cosas para contarnos. María, buen inicio de semana para vos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué estamos afónica? ¿Es cierto que usted me está cumpliendo años? Mañana, mañana. No, ya empezaron a anunciarlo. Claro, yo ya lo hice con sutileza porque para alguien se le ocurre. Es campaña expectativa. Es que a alguien se le ocurre mandar algún regalito para que llegue en el día de hoy. Claro, entiendo perfectamente. Me parece muy pertinente. Ay, ¿te das cuenta que tenés la edad de mi hijo? Podía ser hija mía, Magui. ¿33 tiene tu hijo? 32, por ahí. Sí. Podría ser tu hijo. Imponente. Podrías. Yo no te hubiera sacado tan prolijita, te digo. Hubiera sido más afarranchuda. Mirá que tengo tela para cortar. Y sabría tocar la guitarra, seguro. Ah, sí, eso no. Creo que ahí está un gran problema. Mi motricidad fina es malísima. Malísima, malísima. Bueno, ya está. No importa. Hay que conseguir a alguien que sepa tocar la guitarra. Ahí está. No precisa que toques vos. Estamos en eso, María. Hay que complementarse. Estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, muy bien. Yo quería decirles que, primero que nada, felices Pascuas, a quien sea. Y como sea, ha sido una semana muy completa, con mucha cosa. Y, bueno, empezamos una semana nueva. Y eso nos trae a capitalizar un poco lo que pasó el fin de semana. Y yo tengo una historia de la que soy protagonista indirecta. Porque la semana pasada tuvimos un problema de audio con una entrevistada. Entonces, me llama por interno Gonza y me dice, dice Silvio, si podés salir al toro. Y, bueno, esto es como el teatro. Al toro es sin libreto, ¿no? Salir con algo que de repente aparezca. Nosotros no es que tengamos libreto. Pero siempre nos preparamos algún tema, algún material para compartir en cada una de estas. ¿Y qué salió? Yo, bueno, que Verónica me preguntó qué estaba leyendo. Y sacamos de arriba de mi mesa de luz el libro que estaba leyendo. Claro, lo hicimos medio rápido porque era un toro, porque había que solucionar otros problemas. Y eso era como un pequeño rellenito. ¿No saben lo que me quedé? Cuando encuentro en Twitter un llamado de atención del abogado Juan Cereta que dice, atenti María Inés Obaldía, me meto en lo que él me colgaba como fruto de atención y allí encontraba una historia contada por la nieta de Lidia. Lidia fue una señora, es una señora, porque nos debe estar viendo ahora, televidente nuestra, que vio que yo mostraba ese libro, que no tuvo tiempo de anotar o de recordar bien el nombre, consiguió la guía telefónica, se levantó al otro día y llamó al primero valdía de la guía. ¿Quién es el primero valdía de la guía? Mi viejo. Claro, yo escapo de la guía. ¡Qué puntería! Papá la atendió, estuvieron de prosa, larga conversa y con eso pasaron a las redes, que ellos ni saben que pasaron a las redes. Porque viven obviamente el mundo de la guía Google, para ellos la guía es Google, para nosotros Google es Google y la guía es como el Antiguo Testamento, una cosa escrita hace muchos años. Bueno, nada, yo quiero decir que disfruté mucho esa comedia de encanto de este fin de semana y que hoy traje el libro para mostrarlo con tiempo. Decirles que es un libro de Sandor Maray, o Maray en realidad se debiera decir. Allí lo tienen ustedes en producción. Ella es Esther, que es la protagonista de este libro. Es una joven de edad madura, se lo acerco un poquito porque es lamentablemente muy blanco y entonces roba un poquito de... Ahí, ahí está. Igual yo les envié la foto, las compañeras lo tienen en el WhatsApp de la tarde en casa. Este libro viene después de otro libro que fue estupendo de Sandor, que era El Último Encuentro. ¿Qué es El Último Encuentro? A raíz del Último Encuentro, que es una belleza, luego se publica este. Y este viene como que a tratar de defender su lugar. Yo creo que no lo logra tanto como El Último Encuentro, pero también es una muy buena historia. Y a Liri, agradezco mucho, la felicito porque tiene una nieta sensible, inteligente, que la quiere bien, que se preocupa por ella. También por su hija, que sé que es médica y anda por el interior del país. Todo esto me enteré gracias a la conversación que hicieron con papá, ¿no? O sea, esto es como una especie de comadreo maravilloso. Le digo que lo puede leer porque es una historia de una mujer. Y eso siempre nos enseña a todas otras maneras de aprender arquetipos femeninos que también se ven en este libro. Así que bueno, esa es mi historia de este fin de semana. Por supuesto, algo de chocolate, por supuesto, algo de delicias con sésamo que se cocinaron en mi casa. Bueno, como les dije, más temprano a los compañeros volvimos a amasar, que ya hace año que no hacíamos eso. Y vamos saliendo adelante, cumpliendo con las expectativas de la ternura que nos dan estos veteranos que siguen dando batalla y nos siguen enseñando. María, dos cosas. Pensando que en realidad ese segundo libro sí cumplió muy bien su objetivo, que fue el del primer encuentro. Pensalo así. Exactamente. La cual, María. Exactamente. Esta historia, además, tuvo sus repercusiones en diferentes portales. Se contó y se conoció. Una muy linda historia. A través de, por ejemplo, Pantallazo, que la narró muy bien, muy linda escrita. Y por otro lado, ¿sabes qué me acordé? En Montevideo Portal, sí. Tal cual. Es muy loco todo, ¿no? Sí, sí, sí. Después me acordé que había una época que si vos llamabas, yo llamaba el 122 para... Sí, claro. ...para de forma de guía. Te decían, paga para no figurar en guía. Es cierto. Eso. ¿Te acordás de eso? Ahora sería impensado. Tal cual, tal cual. Pero mi padre no, y además somos tan poquitos los Ovaldía. Claro. Que es el primero. Claro. Y hace muchos años que mi papá vive ahí. Ese es un apartamentito que ellos compraron con mi madre cuando pudieron, a través del banco hipotecario. Y entonces, obviamente, hace muchos años y así está, puntiado en la guía, don José Mario Valdía. Bueno, después ellos hablaron entre ellos, yo ya ahí ya no me meto. 40 minutos de charla. Porque esa es la historia que sigue su curso. Ah, eso no te extrañe, porque así como habla la... Tal cual. Y parece que la abuela Lidia también es buena para la conversa. ¿Saben quién tiene pinta de tener algunas historias de teléfono? Porque, claro, en nuestra época, me incluyo, ya no tanto más, y uno se quedaba al lado del teléfono esperando, o para llamar o para que lo llamaran. Nano Folle, seguro alguna de esas historias tiene. Nano, ¿estás pronto? ¿Estás por ahí? A ver, Nano. La señora indicará. La señora indicará. Así. Ahí está. En posición de ponte. Decinos que tenés una historia de esas. ¿Sabe qué? ¿Subimos? Sí, yo me prendí en las redes, me llegó la historia de don Ovaldía, a quien todavía no conozco, pero sí conozco la faceta de la mirada de la hija. Que es muy tierna y muy conmovedora. Entonces, me encantó ver a Ovaldía, papá, protagonista de la historia. Y voy a contar lo que yo recibí, lo que me surgió a mí. Porque acá hay dos facetas. Yo pensé que María la iba a agarrar también, pero me la dejó a mí. Y está la faceta de las dificultades de las personas mayores con el celular. Este aparatito tan maravilloso y tan maligno a la vez, depende de cómo se use, que los veteranos no usan. O bueno, capaz que hubiera sido fácil preguntar en Google o preguntarle, mandame el teléfono de María Inés Ovaldía. Pero no, la señora fue a la guía. Fue al recurso que conoce. Y fue un recurso que es, ojalá lo mantengamos, mantengamos ese cuadernillo en algún lugar de la casa. Porque tal como pasa con elementos como la radio, que si algún día todas las telecomunicaciones se murieran con un alambrecito y una cadena, uno se podría comunicar, fue a lo que sabe. La guía encontró Ovaldía y llamó y se encontró con papá Ovaldía del otro lado, que le dijo es mi hija y forjaron una amistad. Eso capaz que en el celular no hubiera salido. Es la contracara de otra forma de comunicación. Quizá de la gente de más años que le gusta oírse el timbre de la voz, la vibración de la voz. Así que a mí me conmovió también la historia. Y como le puse a María Inés por interno, una vez más usted, María Inés Ovaldía, protagonista de estas cosas, ¿no? Que es lindo vivir, lindo saber que uno le regala a los demás estas historias. Y el colmo, meter a papá, porque que seas vos protagonista todavía, pero meter al viejo Ovaldía en la historia ya es tremendo lo suyo, Ovaldía, tremendo. Pero bueno, yo estoy acá empezando la semana con ustedes, que siguen ahí al firme. Ovaldía y yo seguimos en nuestras casas un poco cuidándonos. Hay cierto optimismo en Uruguay, lo hemos vivido en base a las últimas declaraciones de los últimos días hábiles de la semana pasada, algunas llamas actuales. Hay quienes hablan de un aflojamiento de las medidas, otros tienen un poco de temor. Esa es la zona compleja de lo que vaya a pasar en la construcción, habilitada para trabajar. Yo mandé, me recibí hoy de mañana unas fotos acá en la ciudad de la costa. Una obra aire libre, todo bien, pero nadie tenía guantes, nadie tenía tapabocas. Estaban uno al lado del otro. Después recibí un video de Omnibus, era de noche todavía, la gente que iba a laburar, esa gente que sale 5 y media, 6 para llegar 6 y media, 7 al laburo. Es un video repleto de gente, mucha gente sin tapabocas. Creo que lo que hay que, en alguna medida, reforzar es que depende de cada uno. Es personal lo que hagamos nosotros respecto de esta pandemia y cómo nos irá, cómo nos terminará yendo. Parece lógico tener optimismo, reactivar la economía, que no se nos empantane. Lo que parece lógico también es que tengamos la responsabilidad a la hora de solicitar. Ahí estoy viendo el Omnibus. No está bueno viajar así, no está bueno cuando hay un virus circulando en el Uruguay, tengámoslo claro. También hay cierto temor en los científicos que ven que los jóvenes pueden ser asintomáticos, tener el virus y estar contagiando y no tener nunca síntomas. Entonces, tengamos en cuenta que el tapabocas, por algo se recomienda, los guantes, lavarse las manos y el mayor de los cuidados, para que este aplanamiento descubra que parece que estamos teniendo, lo concretemos. Yo te voy a decir algo, Nano, que está pasando acá en Montevideo. Hoy fue impresionante el cambio radical que hubo en las calles. A nivel de vehículos, circulando por 18 de julio, por la Rambla, la cantidad de personas que había haciendo compras, haciendo fila en los bancos, en las plazas, en la Rambla. La verdad que a mí particularmente me asustó. Entonces, yo creo, y creo que es también una sensación generalizada, hoy el gobierno deberá dar un mensaje tal vez incitando y exhortando nuevamente a que las personas no bajen la guardia. Porque me parece que con esto de la reactivación de la construcción, el anuncio de un posible inicio de clases, escalonado, las escuelas rurales, hizo que muchos aflojaran esa guardia. No sé cómo lo han percibido ustedes desde sus ventanas, pero acá, sobre todo Vero, creo que comparte la misma tesitura. Fue impresionante la cantidad de personas que salieron a las calles hoy, en particular. Y aglomeraciones. Pasé por varios supermercados de esos que tienen la medida de que no pueden ingresar más de determinado número y en la puerta eran realmente reuniones de 15, 20 personas y me dio la misma sensación. Preocupante en cuanto a vehículos y en cuanto a personas, sin tapabocas, además, caminando libremente o paseando. Ojalá que no sea este el mal momento, ¿no? Que hayamos pasado bien turismo y que ahora se complique por aflojar un poco la rienda. Eso es un poco lo que quería transmitir, chicas. Más allá de que el gobierno deberá exhortar, sin duda. Pero estaba escuchando al profesor Sabio, que honra su apellido, y en esto hay que confiar en lo que dicen los técnicos, lo que saben los científicos. Si él dice, no se puede aflojar, este es un momento importantísimo. Nada, no precisamos esperar la voz de las autoridades. La voz de los técnicos, de los sabios, de los científicos, la voz de la ciencia, que es la que nos ha preservado hasta hoy, nos dice, por favor, cuidémonos. Eso que estamos viendo en ese ómnibus no puede ser. No puede ser que una persona por ir a trabajar ponga en riesgo su vida. No puede ser. Bueno, eso es lo que yo quería mostrar, mostrar para generar el debate. Igual aprovecho para decir que Ovaldía con esa camperita amarilla y el mate es un cuadro de campo así maravilloso. Y quiero decírselo, por favor, Ovaldía. Qué maravilloso. Sáquenle una foto y alguien que lo pinte. No sé lo que estás diciendo. No lo escucha, Nano. Pero es lo que yo quería poner. No me escuchas, qué horror. Ahora sí lo escuché. Pero está con el matecito ahí. Una dulzura. Ahora sí, ahora sí. Pero, a ver, yo quería llamar la atención. Ese ómnibus fue hoy de mañana. No es de hace otro día. Me lo mandó una persona hoy de mañana. Me mandaron obras en la ciudad de la costa hoy de mañana. Sin guantes, sin tapabocas, uno al lado del otro. No vale la pena, no vale la pena que nosotros, que somos los responsables de nuestra propia salud y de la salud de todos hoy por hoy, porque estamos todos en las manos de todos, cometamos ese error. Y tal como decía Marinés, escuchemos la voz de la ciencia. Suponemos que el gobierno está escuchando científicos. Lo suponemos. Lo queremos creer. Pero los científicos también están acá en los medios, diciéndonos lo que tenemos que hacer. El tapabocas es fundamental. Lavarse las manos es fundamental. Pero si no tiene necesidad de salir a la calle, no salga. Y si tiene que salir, vaya con tapabocas. Es de orden. Así que celebro que Marinés se prenda conmigo en este llamado. A ustedes, amigos, compatriotas. A que hagamos lo correcto para poder mantener esto que parece ser bueno. De hecho, hay un dato no menor y es un caso positivo que se confirmó también en estos últimos días de uno de los cocineros o integrantes de una olla popular del cerro, que hoy sabio más temprano decía lo que puede provocar que no se haya respetado el distanciamiento social, las medidas de higiene correspondientes, porque estamos hablando de una población todavía más vulnerable, que tal vez, como tiene la necesidad de ir a una olla popular, no esté alimentado como debería, con cosas saludables, nutritivas, durmiendo muchas veces a la intemperie o no, pero tal vez en situaciones que son de suma complejidad. Entonces, tenemos que cuidar a esa población también. Y habrá que ver qué es lo que pasa en estos próximos días. Sí, yo antes que se vayan... Además, esas personas muchas veces que no tienen la suerte que tenemos nosotros... Adelante, María, que después Nano cierra. Nano, que tiene ese fondo lindísimo. María, dale, dale, siempre a la derecha. Claro, Nano, que tiene ese fondo lindísimo. Mirá lo que tengo para ti, ahora voy a estar igual que tú. No podía ser menos. Tal cual. Este fole es lo más grande que hay en Nano. A ver, María, contanos la reflexión que estabas haciendo. Estaba tratando de decir, nosotros tenemos la suerte de tener habitaciones que nos permiten con comodidad mantener el distanciamiento social. Tenemos casas cómodas, confortables. Yo tengo un balcón, ya mis plantas están pidiendo otoño, pero aún así puedo salir a regarlas. Podemos estar las distintas habitaciones de la casa, haciendo una vida en la que no nos interfiramos o interfiramos cuando queremos. O sea, tenemos esa suerte, pero hay gente que tiene una vivienda acotada, más pequeña, que no puede ventilarla bien. Bueno, esa gente, encima de que tiene que vivir en esas condiciones, no puede tener que subirse a un ómnibus y quedar asinada, porque se va a enfermar y va a ser muy difícil que la podamos ayudar ahí. Y es realmente muy preocupante ese tema. Absolutamente, María, lo dejamos. Además, podemos seguir hablando en su próxima intervención con los dos, porque esto es solamente el principio, vamos a seguir. Ahora ya tenemos que ir a la pausa, pero no se vayan, que no se les enfríe ese mate, que no se les lave, porque en un rato nada más seguimos conversando. ¿Les parece? Bárbaro. Pero atención al matecito campero de Ovaldía, boca chica, matecito campero del bueno. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros compartimos una brevísima pausa, ya está pronto Nicolás Lucich, así que si tienen alguna duda también lo pueden comunicar y se la trasladamos a través de las redes sociales. Pausa y ya volvemos. ¡Date gusto con empanadas Pagnific! Ricas, prácticas y prontas en un periquete. En packs de tres unidades. Combina tus sabores como prefieras. Pagnific, lo bueno que acompaña siempre. Ricas, prácticas y prontas en un periquete.